Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Marcos 10, 43 al 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quieras hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La gente cuando piensa en religión rápidamente viene a su mente pensamientos aburridos, llenos de paradigmas, pero cuando las personas piensan en relación la capacidad de poder saber cada una de nuestras diferentes etapas está descrita en la Biblia para poder alcanzar nuestra mejor versión, hoy vemos a través de este versículo las formas más extraordinarias para poder ser líder. Mire, esto fue dicho hace más de dos mil años por Jesús, modelado por su propia vida y comentado después de esos dos mil años por millones de personas que siguen afectadas por lo que Jesús modeló. El mundo nos vende que debemos de ser los primeros, que entre más tengamos somos mejores, y efectivamente el dinero con consistencia, disciplina y esfuerzo, todo el mundo puede llegar a tener dinero, pero el que sólo acumula riqueza tarde o temprano será un hombre muerto con mucho dinero. Pero Jesús dice que el que quiera crecer o quiera ser grande debe servir, que el que quiera ser el primero debe estar de último y comenzar de abajo. Nadie que esté llamado a hacer cosas grandes va a poder serlo si no comienza valorando el sacrificio, la gana, la pasión y el esfuerzo de los que van en el camino. Fuimos llamados a desempeñar un liderazgo extraordinario, pero con herramientas que sólo el reino de Dios da, y esa es el amor, la humildad, la gratitud, la mansedumbre, la paciencia. Estas herramientas le garantizan no sólo el liderazgo exitoso, sino que un liderazgo que trasciende fronteras. Miren, trasciende la muerte, porque a pesar de estar muertos y que todos llegaremos a esa etapa, nuestro legado seguirá sirviendo para modelar, cambiar y enseñar cómo sacar la mejor versión de las personas a la manera de Jesús, el líder más extraordinario de todos los tiempos. Por eso es que cuando vemos películas o personas en la vida real que se sacrifican o hacen esfuerzos sobre humanos por servir, ayudar, terminamos llorando y nos sentimos identificados. Y es porque en nuestro código original, en nuestro ADN, fuimos llamados a hacer exactamente eso. Y cuando lo vemos en otra persona, conecta con nuestro ser para podernos vincular con toda nuestra alma. Es así que si nuestro llamado es hacer dinero para ser felices, pues no es algo tan difícil. Pero si tu llamado es dejar un legado, es ahí donde el querer se mezcla con la pasión y donde la humildad es la muestra de amor más sincero, donde la gratitud se vuelve tus buenos días y poco a poco verás cómo tu vida se reinventa para ser tu mejor versión a la manera de Jesús. Hoy el reto para cada uno de nosotros es empezar a ejercer un liderazgo a la manera de Jesús, donde nuestro servicio tiene que ser tan grande por los demás que sintamos que nuestro corazón va a explotar de amor, felicidad y gratitud. Ver cada día más personas sonreír, amar, sobre todo servir, porque cada persona que nos topemos en nuestra vida pueda sentir el amor de Jesús en su vida y no puede entender por qué nosotros le estamos sirviendo aún más allá de nuestra propia obligación. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a veces buscamos en todas partes para poder ser buenos libres sin darnos cuenta que ahí en tu palabra, ahí está el secreto para poder alcanzar ese liderazgo que pueda trascender a la manera tuya, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.